06.6 minutos oeste a 02500 UTC Mayor 2012 Inimigational warning number 538 Bay South Coast Olla del río Andaraña, Costa Sur Olla del río Andarax o de Almería Olla Luminosa Blanca, número segundo, segundo, quinto, número nada Marca terminal 410 36 grados, 48.325 minutos oeste 002 grados, 25.868 minutos oeste Marca desaparecida Inimigational warning number 537 Bay South Coast Cultivos de blue and green At this boy Yellow light boy in 37, 48, 39, 9, 3, 3 Low, Irene España, Costa Sur Este Cultivos de blue and green Hoy a sur este Hoy a lo menos amarilla en 37 grados, 48.9, 3, 3 minutos oeste Cabo de Gata Radio, estamos escuchando Desde el Golfo de Rosas con una antena de aro Enfocas, ¿eh?